Seis contenedores que se encuentran en las instalaciones del Centro de Materiales Reciclables sin darle el uso debido para la obtención de plásticos y cartón podrán ser trasladados a alguna institución educativa si los responsables solicitan uno de estos contenedores que se están deplorando en los patios de esa dirección. Esto de acuerdo al director de esa dependencia municipal, Juan Angulo. Durante un año los estuvimos poniendo, los movíamos del lugar, los regresábamos y nunca se captó para lo que fueron asignados. Toda la vida nos los llenaron de basura, nos los llenaron de restos de animales muertos, de desechos de pollo, encontramos unos con restos de yeso, de tabla roca. Entonces los pocos que tenemos los tenemos en las unidades deportivas, otros los tenemos en Caleta que nos solicitaron, pero es exclusivamente para pet y cartón. Un rato ustedes me preguntaban que por qué no los ponía yo en otros lados. por la simple y sencilla razón de que lo van a utilizar como basurero para que pongan desechos de las casas y la verdad nosotros como camar no estamos para ir a recoger basura. Eso por ahí eso está. Pasa que ese es el trabajo que ellos tienen que hacer y yo los contenedores los tengo acá. Si me asignan o me dicen llévalos a tal escuela o alguna escuela me lo solicita, con mucho gusto entregamos los que tenemos aquí ahorita. Me decía en julio que por qué se están deteriorando por el sol. Pues una cosa es, prefiero que yo los tenga aquí a la vista y pueda probar y no que después me los llenen con piedras o porquerías y me los rompan porque es un plástico muy frágil, porque está hecho para pet y cartón. Entonces si alguien de alguna escuela los necesita para darle el uso a lo cual están asignados, con muchísimo gusto nosotros los llevamos y diario pasamos a recogerlo como lo hacemos en las unidades deportivas. No necesitamos que nos los llenen, la visita la haríamos diaria para recogerlos. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera.